Anunciábamos e informábamos la presencia de 17 bloqueos a nivel nacional. Esta cantidad se mantiene a estas horas de la noche. El último reporte que tenemos es aproximadamente a las 18 horas, donde como ustedes pueden apreciar, la variación que ha habido es que en el departamento de Cochabamba, que antes teníamos 15 bloqueos fijos, han reducido ahora a 14. En el departamento de Santa Cruz continúa este bloqueo, que es justamente a la altura de la ruta que une el nuevo camino entre Santa Cruz y Cochabamba, el cual nos reviste mayor complicación, considerando que existen vías alternas. En Oruro continuamos con el bloqueo que es en la carretera Oruro-Potosí, altura cruce Ventilla, un bloqueo de 200 personas que ya se ha tratado de conciliar, pero esto es una clara muestra de cómo se están manipulando artefactos explosivos, nuevamente repito, poniendo en riesgo la vida y la integridad de los mismos compañeros y compañeras que se encuentran movilizados. En total, en estos días de conflicto, son 26 policías de la institución Verde Olivo que se encuentran heridos a raíz justamente de los actos de violencia y vandalismo que se dan algunos puntos de bloqueo. Pero producto de esto se han arrestado nueve personas, las cuales van a ser derivadas al Ministerio Público. Nosotros debemos responder con inteligencia, porque lo que quiere el sector afín al señor Evo Morales es muerte, es luto, es enfrentamiento entre bolivianos y bolivianas. Y nosotros no vamos a responder. Como gobierno nacional, en anteriores conflictos hemos actuado como inteligencia, hemos pedido paciencia al pueblo boliviano.